Gracias, Meridiano Querétaro. Los saludo desde el Parque Industrial Bernardo Quintana, en el municipio del Marqués. En el lugar en el cual ocurrieron ayer las explosiones y el incendio que pudimos nosotros oportunidad de presenciar, ahí con las imágenes de mi compañero Dieter López, podemos apreciar cómo se encuentra al día de hoy esta empresa, pues ahí con estos tambos totalmente quemados, destruidos, aquí elementos de protección civil del municipio del Marqués y de bomberos. Están realizando ya maniobras, continúan de forma invariable, pues con esta labor de remoción de lo que son los escombros, los químicos también están colocando aquí varias capas en la vialidad de arena para poder absorber el químico que se derramó el día de ayer, el cual ya se descartó que existiera alguna contaminación al drenaje, como lo informaban ayer autoridades en materia de protección civil. Tuvimos oportunidad de platicar con Emanuel Reséndiz, director de protección civil del municipio de Crétaro, y esto fue lo que nos dijo. Debemos ver los remanentes que quedaron todavía de los productos químicos, ya viene una empresa que los va a recolectar para mandarlos a confinar. ¿No hay riesgo? El riesgo todavía existe, no, de verdad que todavía hay totes o tambos con estos productos, ahí está también la Secretaría de Salud, ya está haciendo un barrido por las empresas aledañas para ver si no hay daños a la salud. Pues ahí lo tenemos, finalmente comentarles que, pues a decir de las autoridades en materia de protección civil, las verdaderas causas del siniestro no se sabrán hasta varios días después, por ello pues ya se encuentran aquí expertos en la materia, peritos, para poder determinar, pues, cuál fue el origen del chispazo, si es que fue alguna situación de este tipo lo que originó el incendio en este lugar. De las personas lesionadas nos informaban también que los tres heridos con lesiones menores ya fueron dados de alta del hospital y únicamente dos personas se encuentran hospitalizadas al día de hoy y su estado de salud es delicado. Seguiremos desde luego al pendiente, es mi reporte, Fernando, regreso contigo al estudio, muy buenas tardes.